La sangre se bebe y embriaga la sangre Sangre, llora lágrimas de sangre Cuando sangre aplía se derrama sangre Y corre, corre, corre Y ahora esto la sangre se hiera Sangre de mi sangre, de tu sangre Quierde, se agolpa y se arrebata Sangre, bovita un río de sangre Y en él se daban estas letras Eso se llama sin enganche A propósito de maneras de chupar sangre El crédito, vamos a tocar ¿Qué? 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 Ok Publicinario dice ¡Pasa con un click para el mundo conquistar! Esa instante de ir a la Todo depende de ti Todo dispuesto para ti Así es, esa gran publicidad Yo no te aporto la verdad No, no te aporto la verdad No, no te aporto la verdad El costo de la margen No, no te aporto la verdad Y es el de ti la moneda El peor fue Es oferta y lloranda ¿Qué no te suena en relo? Inscríbete la celda Es oferta y lloranda Si llegas a los trenes Y representan que difíciles Amigos, ten en cuenta que No es más rica La felicidad es porque ¿Qué? 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 ¡Carajo! Bien hecho con su vida Por tres tiernos son Para esta sociedad Poderida Y dispensable felicito La visa Mastercard En un lugar que ha sido Tu buen chico De aquí, de tu cuartadito No te dejes son dos A fuerzas de plan Por su recózio De minoritos Autobandenados Sobre mi factores Reavocados C Reductores Así pasa en un amigo Que no macro Yo, por favor, por favor, eres tú Sobre eso sí es que vas a grabar Aunque estoy consciente que no por mucho tiempo Si llego a constituir dos o tres No sé qué pase, triste, no sería solo yo, ¿sabes? Habría un contexto en el cual mi gente de magia Una acción de mi padre Tendría que lidiar con juegos y pagas Y tener que tocar, esperando a que me hagan Prendiendo a andar, el vaso sueldo Y saborear, mis voces, palabras Y así, con el brazo, mis espaldas, vigilando Tener la cabeza fría, así que se conseguiría Recompando, tira con guía En estrellas y enganche Todo ese paso, estado al vuelo de equiposos en Sanchez Sería una locura, muchos quizás pensarían Por más es la tisura que su estructura Socavaría, no se trata ya de Satisfacer necesidades, el trato de explotar Como desmesualidades Esto es lo de hoy, universos Farneros que se toman el pelo para decirse Que aquí estoy, con el esclavo Que funde como señuelo Que muestra recero, mientras el uno al otro Ay, como si no pasara nada La cosa está sencillísima Como esto, que dice el estrés Cuánto tienes, cuánto, cuánto vales Si acertas eso con una verdad universal Cuánto tienes, cuánto, cuánto vales Por la simplísima, ya la razón de que Todos somos iguales Hijos de Israel Y intenciones beneméricos En una torre de la vela erigida Gracias al crédito A una obra celeste, bellamente, inasible Si no podrá contender, un mundo invertible Esta cultura del estrito Y ver lo que dice, con el entro Ver con el estrito, con el ruido De cosas de algo mal Pero bueno, difícil de creerles Una planta siendo bened Lo dice, un recortido Vaya, para la hoja Vaya siempre roja Nadie se lo explica Pero todo lo explica Y cuando se lo O hasta se sonroja Porque la pelita Ver como algún que se diga Vuelta ya con dueño Los frutos del sudor Son de cruz